¡No se escucha el grito de las mujeres! Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y añadir algo como extraño Dando un paso a la razón Yo estoy en otra batería Aparrando mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre brazo Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos en la cor No se burde, si le grito Si entre lágrimas me llamo Todo tiene su razón ¡Oiga más como sona! Adiós Aquí estoy frente Contra a ellas Apagando el frio mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos en la cor Procedure sin grito, siempre lágrimas de llamo Todo tiene su razón Los bailadores La veo con ganas, señora Llevándose de ella, vámonos Cuando la noche te espera, cuando la lluvia dos horas ¿Cuántas? Dioras, como un perro Cuando llegas de mentiras, que me dijiste loco Estás jodado, ya no te quiero Hace frío, pienso ni lejos de casa Hace rato que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las hierbas? Tengo un poquito en el pantalón Vos estás en fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La noche te espera, cuando la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro No te pierdas, que me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ahora sí ya parece la baraja ¡Samón! ¡Así suena! ¡Cuán son! ¡Milas sonoras! ¡Milas sonoras! ¡Milas sonoras! ¡Viva la chinga! ¡Oh, Pedro! ¿Voy es que me dijiste y me dijiste loco? Estás jodado, ya no te quiero ¡Viva el ciego! ¡Vos ya sos una estrella! ¡Una estrella loca! ¡Me podás ser mi vagina! ¡Si me preguntan! ¡Vos no me conocías! ¡Viva la chinga! ¡Viva la chinga! ¡Vos estás tan fría! ¡Como la aldo en el reloj! ¿Y qué? ¡Vos estás tan blanca! ¡Y bien no sigues el reto! ¡La noche te he dado a bailar y yo no sobra! ¡Y ahora! ¡Como un perro! ¿Cuando viniste y me miraste y me dijiste loco? Estás jodado, ya no te quiero ¡Vaya no baila baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ya se cansaron los despuntos ya se cansaron y las banditas se activan los despuntos ya se cansaron y de amor es mi vida plena de amor es que estoy sufriendo valor le pido en el cielo y adiós que me merece no debo pensar siquiera no pagues mal tan grande no puedo sufrir mi pena y no pensar en recordarme sin dudas me dio besando y Dios perdón no 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 Es que no hay la pena de amor, es que estoy muriendo. Música Oye, espero tu regreso, desde el último beso no he podido vivir. Música Mira, tu amor me está matando, el niño está esperando, tú tienes que ver. Música Todo sigue igual en nuestro amigo, nos esperamos regresar. Música 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 ¡Viva! 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 Cuando me venas mailto a navegar, sal teniendo ¡Viva! 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 Cuando te venas ¡Viva! Viva! Cuando te quedas ¡Que te 한다! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!